¡Ah, esto es genial! Robin, mejor cállate, porque si esto pasó fue por tu culpa. Sí, mejor no comentes nada. ¡Tú no comentes nada! ¡Ya cállense los dos! ¡Todo iba tan bien este día! Después te van a salir los tres pokémones iniciales, Bulbasaur, Charmander y Squirtle, y luego te vas a alejar de ellos, y en la cuarta o quinta vez que lo hagas te aparecerá Pikachu, y será tu primer pokémon. ¡Ah, genial! Esto me pasa por descargar el juego tan temprano, no sabía que podías hacer eso, y ahora ya no encuentro ningún Pikachu por ningún maldito lado. Ah, y por cierto Batman, los villanos han estado aprovechando de Pokémon GO, y han estado robando muchos celulares de los ciudadanos, creo que deberíamos hacer algo al respecto. ¿Y? Honestamente no creo que tengamos que hacer todo. Nosotros podemos hacer los verdaderos crímenes, y los policías pueden bajar gatitos de los árboles. Sí, tienes razón. ¿Y cuándo no? Señor, alguien vino a visitarlo, es un viejo amigo. Bien. ¿Y quién es Alfred? Hola Batman. ¡Santo cielo Nightwing! ¿Qué haces aquí? Eh, bueno, es decir, eh, tiene mucho que no te veo. ¿Qué haces por acá? Solo vine a darme una vuelta, y pues, a visitarlos. He escuchado que haces un buen trabajo como vigilante. Sí, entonces has escuchado bien. Wow, qué nostalgia. Lo sé, yo también. Oh, también yo. Ejem. Oh, cierto. Mira, él es Tim. Él es el nuevo... El nuevo Robin. Sí, lo sé. Sabría que no tardarías en buscarme un reemplazo. ¿Reemplazo? Mira, Robin, este es Nightwing. Fue el primer Robin que tuve hace muuuchos años. Luego, el señor Wayne, por irresponsable, no pudo cuidarlo ni tratarlo bien. Entonces, el señor Nightwing se independizó y dejó su antiguo alias como Robin y se convirtió en Nightwing. Y así fue como Batman perdió a un asistente. Gracias, Alfred. En fin, quería saber si podía venir a darme una vuelta. Ya sabes, ayudarlos con el crimen por aquí. No, muchas gracias. En serio, estamos bien... Por supuesto que sí, Nightwing. ¿Qué estás diciendo? Adelante. Toma asiento en tu antigua silla. ¿Qué esperas? Gracias, gracias. Muchas gracias, Batman. Espera un segundo, la alarma. Es la batiseñal, está brillando en el cielo. Pues vamos. Oye, Robin, es la batiseñal, ya tenemos que irnos. Sí, está bien. Nightwing, tú puedes tomar el otro batimóvil. Y tú ve con él, Robin, vamos. Comisionado. Odio cuando haces eso, Batman. Tú lo sabes. Oh, qué milagro volver a ver al antiguo joven maravilla. Hola, Gordon. ¿Qué sucede, comisionado? Oh, pues es el espantafájaros. Ya sabes, está cargando su gas junto a otros hombres. Están cerca de la torre Wayne. Batman, estoy listo. Tiene tiempo que no veo a ese bastardo. Entonces es hora de irnos. Wow. Oh, hola, Robin. No te vi estar ahí. Vamos, más rápido. Para eso les pago. Wow, míralo, Batman. No ha cambiado casi nada estos últimos años. ¿Recuerdas cuando te secuestró? Sí, cállate. Rápido, más rápido. Oigan, chicos, tardé porque me dejaron ahí tirado. Ja, pero sí es Batman. Y está acompañado de... El ex joven maravilla. Qué tiempos aquellos, ¿no? Sí, lo sé. Ah, y también viene el Robin homosexual. ¡Ey! Eso es cierto, Robin, eres bastante homosexual. ¡Mátenlos a todos! ¡Muere! ¿Estás bien, Nightwing? Sí, sí, no es nada. Hace tiempo que no me sentía acompañado así, ¿sabes? Desde que te fuiste. Sí, yo tampoco me sentía así. Ven, vamos a ver qué más hacemos. Esto ya me está empezando a molestar. Pero esperemos que no acabe con mi paciencia. Oigan, esto está siendo molesto. Siempre me abandonan. ¡Buen trabajo, Nightwing! Oigan, chicos. En serio, esto es muy molesto. Aparte de que me están dejando tirado, no me están dejando a nadie con quien pelear. Batman, ya no me haces caso. Ya ni siquiera me hablas. ¿Y tú? Tú, Nightwing, eres un imbécil. ¿Por qué estás acá? Vaya, vaya. Parece que alguien está celoso. Ya verás. Dios mío, esto es muy difícil. ¿Qué debería hacer? ¿A quién le debo ir? ¿Qué debo hacer? Nightwing, 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 Nightwing. Mierda. Pero qué inesperada sorpresa. Honestamente, eres la última persona que esperaba ver hoy, Nightwing. Y es que esto es tan inesperado como nostálgico. ¿Y saben? Siempre he recordado el pasado. En mí, sentado comiendo pizza. Mientras planeaba cómo iba a matar a Batman. Y eso es exactamente lo que voy a hacer hoy, chicos. Y me refiero, aparte de matar a Batman, también vamos a comer un poquito de pizza. Parece que tenemos compañía. Bueno, Alfred. Estamos en problemas. Es el Joker. Ándale, vente. Usa el rastreador. Ándale, sí. Corre, vente. Aquí te espero. Bye. ¿Eh? Sí, yo también. Sí, que yo también. Dios. Bye. Dios. Oigan, ¿alguno de ustedes trae cambio para la propina del repartidor? ¿Qué mierda? ¿Alfred? Ya te llevó la mierda de aguasón. ¡Mátenlo! ¡Toma! ¡Ahora sí, guasón! ¡Ahora sí, guasón! ¡Ahora sí, guasón! ¡Ahora sí, guasón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí, guasón! ¡Ahora sí, guasón! ¡Ahora sí, guasón! ¡Ahora sí, guasón! ¡Buen tiro, Robin! ¿Qué opinaste, Nightwing? No... ¿N-Nightwing? Na... ¡Ah! ¿Quién quiere tacos de canasta? ¡Ahora sí, guasón! Gracias por ver el video.